En el 2022, cerca de 1.200 colombianos, hombres y mujeres, pero especialmente niños y niñas, fueron quemados por pólvora. Algunos de ellos perdieron la vida, no están con su familia. En el Ministerio del Interior, con el señor Ministro de Defensa, de Justicia y de Salud, hemos firmado un decreto que reglamenta una ley para un uso responsable y profesional de la pólvora. Dos elementos centrales. No se podrá usar pólvora blanca. Para este tipo de actividades no se podrá usar pólvora blanca. Segundo, las alcaldías darán los permisos para los usos especiales de la pólvora en demostraciones públicas. No es que a alguien se le ocurra salir a la calle a hacer demostración pública sin ese permiso. Pensemos bien, la vida brilla más sin pólvora. Que esta Navidad todo sea sonrisa. La pólvora puede dañarnos esa sonrisa.